todo y vale jugar unos cuantos partidos voy a comentar los partidos que jugué uy ha saturado el micrófono perdón os he dejado sordos no quería dejar a sordos voy a bajar la música de el juego un poquito por ahí por ahí a ver los que he jugado son ahora qué pasa yo estoy maldito yo esté maldito vale los que he jugado pues creo que hubieran cinco partidos bueno bueno jugaba bastantes más porque como le cogí tanto vicio bien creo que lo dejamos la otra vez la última derrota que yo tuve fue contra el ponce dar con ponce radina y ya dije digo todo esto tengo que volver a coger el tono al juego porque si no voy a tener que dejar de emitirlo porque no se disfruta ni disfruto yo ni nadie disfruta viendo como el ibiza lo hundo la miseria ni que hunda al málaga ni que eso no está bien eso no está bien por lo menos en mi mundo de locura del videojuego pues me puse a jugar a partir de las palmas las palmas creo que no las palmas lo jugué y luego le gané a entre las palmas y el fue en labrada hay una diferencia muy importante ya que fiche me conseguí vender como en la última jornada no sé si os acordáis nadie se acuerda de esto no me acuerdo ni yo pero en la última jornada vendí a un defensa que valía para dos millones y medio lo vendí por dos millones setecientos cincuenta mil y hice unos cuantos fichajes guays vale fiche a iván azón que me va bastante bien a un delantero de 650 mil luego fiche a quien más fiche a alejandro gálvez un defensa quien más quien más yo tengo más gente por ahí yo tenía más gente por ahí a borja sainz de de dónde era borja sainz que me puso un cabezón para fichar la ragoza era creo que sí que acá un buen medio centro más fiche bueno también fiche a principios de temporada de rubén blanco o sea he subido bastante el nivel de del equipo es verdad que está a punto de la bancarrota como no para de ganar tengo tengo de ganar constantemente si no se va todo el peor así que a partir de esos fichajes que hice en el medio centro y en la defensa el fiche algo más pero bueno y también vendió los cuantos es al grima no grima está por aquí vendí vendía lo importante vendía el defensa que él no se vendía a otro que también estaba bien pero que me hicieron una oferta y digo por la cojo por la cojo vale y a partir de ahí pues fijaos no 0 la pistoria gané al gironia emulando el partido no porque yo digo bueno vamos a la verdad que pasa y gané 2-1 igual pues vale y a partir de ahí pues un empate una victoria otro empate y la victoria con el girona o sea que hemos pasado de ronda en la copa de rey que eso para el ibiza pues está muy bien con un equipo de segunda pues nada así que venga vamos a continuar con el girona un poquito mejorado vale estamos fuera de los puestos de descenso pero tampoco estamos muy lajos estamos de cuatro puntos estamos a cinco puntillos o sea estamos a una derrotilla y un empate así que tenemos que jugar bien ahora juegan contra la baja no he mirado nada no mira el sistema lesionado ni nada le he dado si no me cuenta bueno a la vez tiene buenos jugadores josé luis se mete gola pero te la vamos vamos a parada vamos a paradas modanas a cuatro partidos de la jornada son cuatro partidos y estamos empezados de puta madre vale 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 estoy despistado siempre la primera despistado el problema con los nervios o de la marxito y después empezamos de puta madre cinco minutos de dos goles que pensáis no voy a ganar hoy mucho pues empezado de puta madre sumiendo de que había mejora un poquito el equipo a mejorar tampoco es que sea el mejor equipo del mundo pero que se podrían hacer ya jugaditas y se podrían hacer ya cositas ahora lo que iba a comentar iba a comentar que el equipo titular está muy bien pero en cuanto empiecen a haber relaciones no tengo nada de fondo de banquillo lo ha puesto todo el equipo titular en este partido de luego no pero bueno ya tengo un poquito más de holgura manejando el juego lo que pasa es que bueno me han llegado a cazar y absurdamente me han metido dos golazos pero pueden meter 27 porque si te meten dos goles en los primeros cinco minutos no disponía a empezar continúan con la pelota a ver si por lo menos un bolillo una cosa rara no 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 para que la cojera es el equipazo de está lesionado ese momento no no consigo disparar amigo a zon a zon y que le pasa a zon coño a zon tiene un buen disparo me necesito otro delantero pero ya me he quedado sin recursos bueno este partido desde luego no 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 lo voy a ganar no 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 vamos a intentar por lo menos matar a goles de la un riqueza ah vale ya sé lo que pasa ya decía yo que tengo el auto disparo puesto ahora no ponen on y off pero que sea esto cuando ya decía yo digo que pasa aquí vale ahora ya lo he quitado que tenía el auto disparo puesto estaba probando yo este otro día con el proyecto x de amiga 500 y le puse el auto disparo porque digo madre que juego más difícil me cago aunque para mí todos los juegos son difíciles no 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 ahora ahora el chile decía yo ahí estamos estamos bueno por lo menos llegamos fuerte no porque poco bueno pero mi delantero no se combinan bien alegría a mejora un poquitín no sé pero el problema es cuando se me lesiones penalti me cago en la puta no voy a tener oportunidad en mejorar la estadística otro gorro no que control de pelotas excelente parada todo es que estos son buenos eh la verdad es bueno corre corre que lentillo a ese ese que nada es que corre tanto eh José Lu ese no José Lu no puede asar la defensa tiene que seguir presionando no no ojela desgracias ahí está venga Azón tú puedes venga Azón Azón qué pina qué pina está puntito eh al poste tiene que haber disparado recto en vez de con efecto es la manía del efecto muchas veces al mejor coño ya no uy casi casi me lesionan esto es tuya esto es tuya para donde ha hecho el asqueroso bueno da igual si solamente era para maquillar el resultado leches que estaba jugando con el autofile maldito sea el yo estoy es perlín este bueno ya hemos ya he conseguido la derrota que necesitaba para estar acojonado con el de este venga contra el Málaga asqueroso vamos a por las traidoras son asquerosos por traidoras en el juego Málaga es precioso y el equipo es muy bonito eso sí hace mucha humedad allí eh yo no puedo vivir allí a ver si corregir eso para que pueda estar allí tengo algún lesionado no defensa defensa la cosa no va mal eh la he nutrido bien con el Gal con Galvez y casi todas pasan de los 100 lo que tengo que nutrir es la delantera cuando pueda porque como se me lesiona vale vamos a comprobar quien es mi oponente el Málaga que cojo me ha cortado Chavarría que contraigo la ponte de fichando eh ahora ficha a Chavarría nada más que para quitárselo al equipo mortal a mi enemigo mortal vamos a por ahí cuánto era Málaga mira y mi si Modauda Modauda era delantero yo creí que era medio centro o estás jugando de delantero será que no sabía utilizarlo el muchacho no 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 claro que sí claro muerte vale tarjeta amarilla lo acepto espero que esa pata se merecía algo habrá hecho vengo que buena soy vámonos vámonos a la zona tú solo tenía que haber un poquito un poquito más a la izquierda yo creo que podemos sorprender a este portero portero ahí de no subí para el primero ya mierda ya vamos para allá me cago en la madre no a la calle a la calle a la calle joder pues la he cagado pero bien cagado venga vamos a bajar vamos a bajar a alegría y que se busque la vida aunque no sé podríamos poner mejor a Capel a donde está Capel podemos poner a 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 no voy a poner a nadie le voy a dejar a esa parte izquierda creo que es por la izquierda además tengo algún defensa mejor que Capel es que se lesiona como usa Capel ahí se lesiona este lo cambias de sitio y se va a tomar viento vale a ver si podemos aguantar o o ganar eh como aviento aquí se acabó el fútbol control si hubiese pasado cógela estoy ahí corre, corre, corre que poco que poco han combinado han combinado eso me da mucha alegría esta combinación para mí es mortal como ahí venga súbela 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 tú solo se mete a gola eh el Borja Borja mete a gola ahí quito tú solo mierda otra vez tengo que haber tirado recto no muy buena ahí hay la diferencia de tener buenas defensas que se colocan bien que se colocan bien pues venga a estar un poco de contra uff bueno bueno vamos a aguantar el tirón eh y hemos jugado mejor a ver o sea hemos jugado mejor mi gatita chiquita a ver a ver a ver sus sus hemos jugado mejor ¿no? 5 intentos y 4 a la portería que tal hemos jugado en mano lo malo que me parece a mí que es un defensador bueno ojela recorre ahí está uy casi casi muy buena tú solo razón me cago por poco pero que buena que buen pase como la ha bajado a razón la ha bajado al suelo cago una más no ahí abajo ahí va a razón tan arriba bueno por lo menos si se coloca bien estaba afuera ¿no? no cojela uff ahora en macata con el portero de un millón de ahora no no vale venga tú solo tengo que abrir más todavía vamos para arriba hostia que ahí está el tío que lo han echado estaba el tío que lo han echado uy mierda bueno 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 pero me ha aguantado muy bien hombre con uno menos ha sido el fallo ha sido el fallo del pase no casi casi nos vengamos pero bueno a ver así todavía no acaba el partido por si 89 por si ya ha acabado no pasa nada no pasa nada uy uy hemos jugado bastante mejor pero bueno ya está no pasa nada otra derrota no pasa nada venga más aquí chavarría que eroso vale todavía estamos fuera de puestos de defenso pero en cuanto jueguen los demás a ver vamos a ver vale estamos con 20 puntos y el poncederrín poncederrín está con con 16 estamos a 4 puntos siguiente partido tenemos que jugar Nacho Acapo ha entrado al club como triado como de prueba como Benjamín vale educan pues nada de la mejor pues vamos a usar David Goldar vamos a usar Frank Grima ah pues Frank Grima podría haber sustituido bueno vale este fuera tengo otro por aquí Lazar Cabrera este ya lo hemos probado varias veces y no fue un lado José Medina vamos a poner por si las moscas podemos usarlo es de la cantera Rubén González se está aportando vamos a sacar a ese medio centro aunque me quedo sin medio vamos a poner esto como y eso por qué que he bajado el nivel no bueno venga vamos a dejarlo como estaba yo no me gusta ver el checkpoint el check en rojo chau me ha tocado el Atlético Madrid bueno me va a ganar un palizo vamos a jugar eh vale contra el Lugo jugamos vale el Lugo se diferencia bien ahora va el Lugo quien tiene tiene a Ramos y a Ángel Carrillo Wallet tiene a Wallet quien en su mejor jugaba Sánchez pues debería de ir apuntando a los jugadores interesante el Rubén Sánchez este que va por la derecha vamos a jugar de eso va este juego es una especie de juego de rol donde tú vas viendo los jugadores van mejorando o los jugadores van evolucionando y y tú también puedes hacer algo para que mejoren aunque todo es como tener su vida propia y es algo que es muy característico este juego que no lo tienen los jugadores de fútbol normalmente esto no lo tienen pueden tener cierta evolución que se entrenan que si no sé qué pero esto de que los jugadores pues evolucionen como micro sims como sims ¿no? que ellos tienen su vida y si los pones pues pierden valor coño coño cabrón eso es lo que no tienen los otros juegos por eso mucha gente no entiende eso decir que vas conociendo a los jugadores la vas cogiendo hasta cariño yo tenía yo me acuerdo perfectamente de mi canterano en el Madrid András que bueno que bueno que bueno pero bueno pero bueno bueno que lo cogí de mi filial y lo vendí me parece lo tuve que mandar lo tuve que mandar yo creo que lo vendí por 7 millones ¡Oh! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Azón! ¡Muy bien! ¡Venga! Aquí nos vamos a comatar a esperarte aquí relajadito vamos a por el sector ¡Ahí! ¡Pum! Haz mis fichas de estrella confío en ti necesito un compañero necesito un compañero necesito un compañero ¡Mierda! vale la cosa intentar dejar el librazón para que el librazón pueda hacer los suelos como dijo tú ¡Ahí! ¡Me pegó de cabeza! ¡Oh! ¡Pues no! ¡Que venga un jugado! vale vamos a sacar ahora ese que está tendido en el suelo antideportivo totalmente ¿eh? ¡Es que antideportivo! veo a un jugador ahí tirado en el suelo revolviendo y lo primero que es que vamos a atacar ahora 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 oye si está mal que pite el árbitro ¿para qué está el árbitro? yo no soy el que pita esta jugada huele a peligro ¡Uy! se desentendió de la pelota libre directo a ver a quién me han lesionado a Ibiza hostia mi cierre no tengo a nadie el problema de tener un equipo tan tengo a González vamos a poner a este que será un paquete pero que no cierre que vamos a buscar a otro Ibiza un clásico del Ibiza a ver que el tengo espérate 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 tengo algún defensor vamos a ver Sainz Davo Galvez Escobar vamos a poner Escobar por Rubén González a ver si cierra bien se pone que está mi defensa estrella ¡Uy! casi bueno a ver si hay esta victoria hay que asegurarla ¿eh? ¡No! no estoy nervioso venga en boca ahí ahí ¡Uy! 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 se está portando bien corre 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 venga en boca ahí ¡Uy! ¡Y puku! ¡Coño! más para atrás no por favor tú solo tú solo ¡Uy! y puku per segundo ahora ya puedo ya puedo hacer jugadas ya puedo disfrutar un poquito con con el juego es que puedo perder ¿no? pero ya por lo menos puedo intentar hacer cositas pero de otra forma que era imposible ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué poco! minuto 80 1-0 venga conseguimos otra victoria ¡Hombre! ¡No! ¡Hostia! ¡Ah! si fuese otro portero o sea va vamos a sacar a sacar la jugada ahí está ¡Mierda! no podía no podía se la ha escapado bueno fuera ¡Co! ya no puede ser minuto 89 no pero ¡Pero calle puta! ¡Puta! ¡Joder! ¡Qué cabrona! bueno no pasa nada no pasa nada claro no pasa nada porque no no da nada mi chiquita mi dana chiquita menos más que tengo que esta gata aquí ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! que minuto 89 un cornet me mete en algo ¡Joder! bueno un puntillo dice Deje ha entrado que no es Deje vaya el nombre ahora contra Tenerife ¿este qué es? ¿qué es este hombre? va por la izquierda defensa izquierda o sea la otra izquierda y pone que tiene regate es rápido y tiene control y de onda de de todo será bueno no importa la verdad por aquí había uno lesionado no hay uno lesionado por aquí o algo que no puede jugar el campaval no tenemos que poner en su sitio Juan Ibiza ¿qué es Juan Ibiza? tengo que buscar un cierre buscar un cierre en condiciones no tengo defensa no tengo defensa apenas tengo defensa en condiciones pues venga vámonos da igual vamos a dejar Ibiza ahí hasta que reviente puede jugar con con solamente el icono de lesionado si no parpadea que puede jugar Tenerife ¿dónde va? mira el alabate está primero o ¿dónde está el Tenerife? el once bueno venga a ver lo uniforme vámonos vámonos a ver ¿dónde está la excelentemente defendido vale bueno el primer de el 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 No No, mierda, está cubierto Dispara ¿Pero qué te ha pasado? Toma Tonto, qué tonto No hombre, se me equivocó Se ha equivocado, no lo llaman tonto Pobre señor Es que le he pagado, le he pagado El fútbol a esto Oh, como hostia Ahora sí que da gustito, ¿verdad? De vez en cuando apetece ganar No voy a cantar victoria Porque luego pasa lo que pasa Pero bueno, se me ha remontado Pero por lo menos estamos ya tranquilos Parte del partido Es que tú fíjate A ver, hacer mi defensa Claro, la defensa la tengo La tengo ¿La tengo? ¿Cogerla? ¿Ya? O ver, la ha soltado Vale, un córner Corre, 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 corre Ahí ¡Eh! ¡Qué bueno, eh! Azón Hostia, se me ha lesionado Me cago en la leche Bueno, ya hemos cerrado Lo voy a cambiar ya Y Dabu también se me ha lesionado ¿No? Cago en la máquina Tengo yo Tío, pues no tengo a nadie ahora mismo Alfonso lesionado Lo voy a cambiar ya Tengo ahí al otro A Castel Mira, pues no me voy a captar Ya se la apañe Y Dabu ¡Oh! A ver si puedo cambiar ¡Oh! ¡Qué pena! Me cago en la más Dabu que es el once ¡Uff! Que nada, Dabu Es el once No No El cuatro Vale No puedo ir lejos Al infinito Vale, ahora si puedo cambiar Me cachi la más serena Para un partido Que iba a estar tranquilo Es lo que digo Tener un equipo titular Enseguida se te desmanda todo A ver, ¿qué tengo por aquí? Tengo a Tmterio No me frula Esa Ahí Golda tampoco Gil Y este que no es Castel Vale Vamos a poner a Dabu Pues Gil A ver Cómo va Gil Gil Creo que era Que era rápido Y a Castel Por Vale Vamos a poner a Castel Por azúcar No se me lesione también De todas maneras Si se me Si se me lesionase Podría poner a Borja Incluso como delantero De hecho Estaba como delantero Estamos de puto mal Bueno, pero yo prefiero proteger a Joder, macho Paco, lo contento que había empezado O sea, claro Si tuviese mi equipo titular Este Este va a cámara lenta Este no puede con su alma De hecho Podría haber probado Con un Látero Que son más buenos Que con el Castel Este Pero bueno Voy a intentar jugarlo un poco Así podemos gastar tiempo Continúan con la pelota Si es que no llega ¿Eh? Que no llega Ahí Ahí Mierda Ahí Ahí Gastando tiempo Ahí Ahí Control Fútbol Control Fútbol Control Claro El riesgo de Intentar jugar al toque Que te quites la pelota Ahí atrás Haciendo el gamba Ya Ya Ahí 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 Juega por abajo Corre, corre, corre Oye El ocho este no es tan lento Podría cambiarlo de lado Y que el otro se coloque Ahí Vamos a cambiar de posición A Castel Y Alegría Ahí Ahí Conozco sus nombres ¿Quiénes son estos? Pues no sé quiénes son Son jugadores Que existen de verdad Pero que no En mi vida Pero sin embargo Ya son comediscos Y justicia Bien Minuto 82 Estamos rozando la victoria Uy No sé Voy a tener hasta la oportunidad De meter al tercero Uy Qué poco Estoy luchando Estoy luchando la victoria ¿Eh? Otra victoria Bien Otra no Creo que es la primera Bueno pero ya Nos mantenemos Nos mantenemos fuera De De la zona de defenso Teórica Porque creo que no se puede bajar ¿No? Pero Si acabas por esa zona Pues Directamente te echan Tenemos 24 puntos Y son Mejor sido Los primeros Los primeros de la jornada Ya está ¿No? Han jugado Te faltan Dos partidos Vale a ver si Pues A ver A ver Estamos 24 La zona de tabla media Más segura No está tan lejos Estamos en una victoria 27 Nos pondríamos Por ahí Por ese puesto Por esa zona A ver Ahora jugamos Contra Atlético Madrid Yo estoy por simular Este partido ¿Cuántos partidos llevo? Llevo ya 4 Dabu está muerto En la bañera Dabu va por la parte izquierda Ah mira Educa Aval Se ha recuperado Vale Vamos a poner No Grima no Pero es que Grima Lo vamos a cambiar Por este Es defensa en condición A Grima Lo vamos a dejar Aquí un segundito A Dabu Dabu Que va por la izquierda Pues lo voy a colocar Por Alex Hill Iván Azón Pues vamos Hosti 14 goles Lleva ya Que buena Pero que buena Iván Azón Lo vamos a sacar Por Lo vamos a cambiar Por Alegría Que parece que corre Un poquito más Que Castel Tengo que mandar a Castel ¿Cuánto vale a Castel? 140 Tengo que mandar a Castel Es que no tengo pasta Es que no puedo Y no puedo tocar más El juego Porque a ver Hay algún Jugador Rápido Un delantero rápido Ni uno Son todos Lentarros Yo voy Karani Pero están más lento Incluso Que De 30k No No Quita Quita A mi Vasurilla La justa Y no puedo fichar De otro equipo No puedo tentarlo Venga Contra Atlético Madrid Nos vamos A medir Los muslos Con el Atlético Pero es que Es tontería Me van a meter Un palizón Lo voy a jugar Y aquí Acabamos la jornada Con un palizón De Atlético Que he perdido Dos partidos Tontamente Primero Porque tenía el botón Bueno No le vamos a echar La culpa al mando Que el mando va estupendo Primero He perdido Los dos primeros Injustamente Contra el Málaga Muy injusto Luego tenía un empate En el último segundo Y una victoria Venga Vámonos No puedo hacer más nada Azón Lo vamos a reservar No quiero lesionarlo Porque esta no me liga Ni a mi competición La copa reina Mi competición Hombre Mola Me estoy arrepintiendo Digo Podría jugar con Azón Un rato Pero es que Me van a Me van a Me van a Es que macho Es que me van a Me van a gastar Un palizón Que voy a flipar Oye Mira los cambios Porque se supone Que han tenido que hacer cambios En tres temporadas Me cago en la paz 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 Es normal Vale Aquí me tienen que fusilar y encima ese cazón pero es que hace un paso de regalo para este partido a lo mejor viene de vuelta si está bien, lo dejo pero no, 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 a solo reservo de hecho este partido tenía que haber emulado a ver, a verlo perdido ya está no, que pasa, quien sabe quien sabe, a lo mejor de chorra empato macho aquí nada de jugar al toque si es que corren todos mucho si es que bueno, pero estos partidos son importantes para aprender para aprender a jugar en desventaja coño, pero no quiero aprender así que dolor venga, vamos a intentar que no nos metan 5 no, no, no soltala ahí, ahí, ahí uy más lenta no la pueden disparar más lenta ahí fuera no, 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 no 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 no, no, no ahí no, ahí no mal madre mía la estoy pasando fatal tontería no puedo sacarla a jugar soy cabezón bueno no corre, 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 corre ahí bueno con eso me conformo he hecho bien en no sacar a zon y a zon hay que cuidarlo a ver tengo algún lesionado de hecho tenía que haberlo emulado en este partido había 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 que haberlo emulado tomo viento 53 venga que no nos metan 5 por favor por favor que bien tocan bueno estamos disparados a pasar unito, eh unito es que es la diferencia tener a zonas no tenerlo pero aún así el Atlético de Madrid está muy bien en todas las líneas o sea el superior a mí a mi quito en todo ¡hostia! no, no me lo ha hecho a quien he lesionado que le den que es virtual, eh para llevar a fuera ¡eh! vamos a la calle ahí, ahí, ahí corre, corre ¡uy! ¡no! ya ¿por qué no la sueltas? ¿por qué no te callas? ¡eh! ¡uy! bueno estamos aguantando el CD3 no 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 como que pareció falta sería que parecía ¿no? pareció ese que ¿de qué verbo es? pareció vas con los periodistas estos profesionales 4 al final me meten a los 5 yo digo que no yo digo que no yo confío en mí venga vamos a la zanda ¿eh? ahí, ahí, ahí no, no, no ¡no! ya, asqueroso 87 me meterán el quinto ¡no! bien al infinito mandalo al infinito pero bueno bueno, bueno no nos han metido el quinto es normal es normal si es que el equipo con mejor equipo titular con mejores titulares normal, normal el Atlético y Medellín bueno, pues aquí lo vamos a guardar ¿vale? pues a ver la jornada esta ha ido un poquitín mejor pero he tenido dos derrotas un empate y una victoria hemos tenido cuatro puntos de de doce posibles mejor que mi anterior estadística bueno ya pues guardado ya hemos jugado la jornada número tres de 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 que yo creo que la cosa va mejor en serio lo que pasa es que poco a poco no está mal descenso aunque la última jornada no nos fue muy bien que ruidos no nos fue muy bien vale ya vamos 24 partidas jugadas hemos ganado hemos ganado 5 partidas no es mucho pero bueno hemos conseguido unos poquitos ahí 24 puntos y hemos empatado ¿cuántos hemos empatado? 9 9 puntos hemos sacado ahí empatado ahora viene la época más chunga ¿qué le pasa al juego? ¿qué te pasa al juego? a ver tengo algo activo ¿qué coño le pasa a esto? tengo esto vale 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 es que tengo vale vale que está vale un segundillo un segundillo ya sé por qué falla y fuera esto fuera esto eso lo dejo por ahí una mordita y esto y esto vale eso es lo que me está jodiendo este padre vale ahí ahora ahora vamos a tener que esto más bien más mejor me voy a jugar más cuatro partiditos rapiditos vale no tenemos aparte de nuestro superestrella Azón que es nuestro Iván Azón nuestro goleador bueno espérate todo tenemos que unos cuantos lesionados no me acordaba ya que tenía tantos lesionados ya por la banda izquierda tengo el tal Gil y este Gil no me gusta necesito medio centro esta la cosa fatal y la boca hace aquí estaba lesionado es verdad sí no sé sí lo puede ser por aquí vale lo hemos recuperado Martín vamos a dejar a Gil este y vamos a probar un rato con esta pareja y a ver si Azón y a ver si Azón se recupera porque como vaya a poner Azón y se vuelva de ese más lo tenemos claro lo tenemos claro Alex Alegría no confío mucho en Alex Alegría en la próxima temporada si puedo fichar con delantero o en esta lo uso como moneda de cambio no esperaba verlo fallar en esa posición la verdad estamos bien viene a tocar en corto pero buena no va a controlar no va a controlar es que no sé por qué pero los jugadores van mejor ahora parece que subiría el nivel del equipo eso no quita de que pierda muchos partidos todavía a la alegría tira un buen tira venga oportunidad de brillar ostia casi falta poco corre 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 no no lo ha derribado pero el juego continúa no 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 ha sido bien castell 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 tira bien alegría no tira tan bien pero bien por tiempo excelente intervención del portero esto le va a dar cuidado porque tiene buena buena jugadora se pase al ataque no 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 corre 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 ay 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 mira que luego me invito luego me invito si ganamos el árbitro dice que ahí no hay nada ostia el mejor iba bien dirigido bien eh pero han concedido que bien eh ahora que han dio quien sea ahí que quien era ebiza necesito mejorar la defensa pero ahora está bien reforzado cada algo que me han reforzado esta temporada me cago nada más se encuentra un compañero para pasarle la pelota bueno bueno no va mal la cosa y no sé yo si hemos jugado casi casi mejor que ella han disparado a placer no a ver que ruidos 50% hemos disparado 6 veces y va mucho mejor que ella ¿dónde va a parar? ¿dónde va a parar? ¿dónde va a parar? ¡no, no, no, no! ¡no! ¡hostia! ¿eso cómo puede ser? ¡ah! ¡ah! ¡un empate! ¡suskan! ¡ah! 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 eso que le gusta que pierda y seguro que me está mandando malos sentimientos nunca me apoyen se ríen ¡qué control de pelota! ¡suskan! ¡tú solo! vale, vale si no, si no está tengo esperanza de ganar ¡qué suerte! ¡qué disfruta el tío! ¡qué era difícil ese tío! muy mal ¡qué pico! ¡no, no, no! recibe el pase y ataca peligrosamente ¡joa! hombre, con garzón sí que tengo posibilidades no solo de ¡hostia! se han lesionado centrar no puede ser espérate no, es un defensa un defensa a ver, por ejemplo pero es que todo para vale, ve bueno se puede sustituir tengo alguno tengo por aquí así una goldback goldback es mejor que el otro no es el cambio que esperábamos en este momento la verdad puede que no tenga otras opciones y que quiera que no le metan más goles pero dispara hombre vamos a intentar uno desde el centro del campo mierda no, no puedo contactar con el otro que bien tocan por poco que caro está el lentillo que tengo que no siempre que no llego que dan ganas a cada zon que es un gatito la juega en cortito acertadísimo el portero jogue la cola juega por abajo no, no vale ¿cuánto qué? 85 no, no vale iba a sacar a zon pero ya no me da tiempo nos quedamos con un empate nos quedamos con un empate vamos a llevar otro puntito así se llega a 100 poco a poco poco a poco podemos llegar a 100 puntos algún día bueno ahora tenemos 25 puntos recuperamos a zon yo creo que a zon ya tiene que estar bien 25 puntitos vamos a ver el Eibar que está ahí cerquita a ver si pierde el Eibar y Real Sociedad se queda de atrás vamos bien vamos bien comenta buen partido hombre es un partido de contención sin Iban a zon lo tengo muy complicado y además creo que tengo lesionado alguno más vale estamos en el 14 perdamos algún puesto más ah no nos quedamos ahí estamos bien estamos fuera de los puestos peligrosos a ver cómo tenemos el equipo a ver si a zon ya está recuperado por supuesto lo vamos a sustituir a este vamos a castell que va bien de cabeza que pues se lo pongo a Frank Grima lo ponemos Frank Grima ha perdido su estatus antes valía 200 y pico 100 y pico y lo he puesto en la defensa y ha perdido su estatus totalmente está Alejandro Rálvez está jodido pues David Goldar está haciendo una buena función ahí pues a mí ha funcionado porque me dice que no no funciona a Rubén González pues funciona hemos bajado un poquito el nivel de la defensa pero bueno fíjate tú he metido Iván Azón y he metido 14 golas en el campo ya Azón ha sido un buen fichaje necesito otro delantero más o menos de su nivel de entre 500 y 600 y con eso ya debería de de esta liga o sea en esta temporada por lo menos tranquilo lo que pasa que el tema de las lesiones aquí tengo un delantero uruguayo Lanzar no me gusta nada ¿de cuántas pastas tenía? 700 ¿qué tengo que pagar a la gente? para buscar un delantero vamos a cambiar de orden agüero agüero 3 millones y medio Antonín es que es lento yo necesito uno que sea rápido también medio millón podría podría ficharlo pero no vámonos a ver si hay algún extranjero por ahí a ver yo creo que necesito todo elantero 800 Mohamed con AT está rápido tiene tiene pases y este de compañero de este me podría vale voy a fichar un momento yo no conozco a nadie más así rápido nada venga vamos a ficharlo vamos a ficharlo yo creo que va a ser un buen complemento 300 me lo puedo permitir sin que te puedo bajar mano a la saca vale ya tenemos aquí otro delantero lo vamos a probar vamos a probar a Mohamed y a Mohamed voy a dar un contra el Giron o Girona al Girona donde está Girona está bueno está cerca nuestra no creo yo que sea mucho mejor que nosotros cuánto gol ha metido esta gente a favor 24 los mismos goles tanto a favor como en contra todo este equipo está equilibrado vale venga tenemos dos delanteros y dos defensas y un un central que va por la derecha pero bueno Frank Grima tiene que aguantarse con lo que hay bueno venga segundo partido aquí tenemos que ir a por la victoria ya tenemos la delantera muy esforzada tenemos ahí una una terna de los delanteros con lo que ya se puede hacer cositas adivinó su intención está rápido no se la han dejado quitar rapidillo que poela no ha podido pero es una muñeca famosa pero parece que ha sido un fichaje bueno por ahora vamos a ver no 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 me lo he hecho, solamente quería meterle a cabezas A la calle, ahora vamos a ver el futuro Al final se fue por la banda Ahí, ahí Ahí, ahí Puso la forma, puso la forma Pero ha estado rápido de reflejos, esa jugada llevaba mucho peligro A la calle, a la calle A la calle, corre, 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 ahí está Muy buena parada, era más difícil de lo que parecía Espérate Vámonos Vámonos No, 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 pero cógela Ahí Gran combinación Una parada de gran calidad Bueno, bueno, tiene visos de que puedo ganar Vale La juega en cortito Uy, hostia, estaba encantando el golpe La juega en corto a un compañero Corre, 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 corre Ah, ah, no puede combinar He intentado Bueno, buen complemento Vamos a ver Vamos a ver cómo se porta Yo creo que incluso puede ser muy bueno solo Simplemente Roba el balón Le ha terminado el cero Le ha terminado el cero Corre Se la toca Bueno, bueno, se la toca Eso lo verás tú Mis jugadores son muy educados Bueno, lo juego bastante mejor que Girona, eh Vamos a ver las estadísticas Si acompaña mi discurso 64% O sea, es intento de disparo Y en portería, 4 O sea, no juega bastante mejor por estadística Deberíamos de ir ganando Lo que pasa es que no No tenía suerte Lo que tengo que tener cuidado es que no se vede si eran los jugadores Y se puede evitar, ¿eh? Se puede evitar que se le hiciera un jugador Lo que pasa es que Encuentra un compañero para pasarle la pelota Por ejemplo, si te meten una falta como esa Me va a quechar el jugador Creo que me lo va a ganchar El árbitro lo ha expulsado Por un partido A ver, un momentito Va aquí con el matriz Un campaval Necesito sustituirlo Está por la derecha Dabo Vamos a bajar a Dabo Si bajo a Dabo Tengo que subir el balón siempre por la izquierda Y he dejado delantero Y en la atrás Y está acá Vale, por la izquierda Uy Viene a tocar en corto No, no, sueltala Eh, no se está Y utiliza la cabeza No Uy Va a atropellar el partido Este es un partidaco, eh La juega en cortito No, 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 no No, joder Despejó bien Sería muy injusto que Buen cabezazo Tenemos uno No 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 Solo un coño Y está muy, está muy cubierto Cógelo, cógelo Vale Y no he cometido en un marrón Por lo menos me llevo Las tortillas De nuevo al compañero Ha sido un buen disparo, eh Eso no se puede negar Deslogo Pero se ha topado con el poste Vale Vamos a intentar Un corte de defecto del campo Ese es un buen corte No, no podía No podía Uy Los tiros esos lejanos Minuto 86 Vamos a intentar A ver si puedo llegar arriba Otro empate Bueno, ya está Otro empate No está mal tener empate Respecto a lo que yo tenía antes Que eran parizones De 5-0 4-0 Yo creo que Ibiza Ha subido un peldañito Tenemos 26 puntitos Y estamos en el número 13 Yo no sé si Alguna vez antes Había llegado ahí Por favor El jugador Jovenzuelo José Medina Ha salido del club Que le den A José Medina ¿Tiene algún lesionado? Sí, al que me han echado Claro Un partido de sanción Bueno, pues Sacamos a este Condatamos a Grima Le da coraje Alguien le daba coraje Frank Grima Decía ¿Se va más Grima? Bueno, bueno A ver Pero hombre Es que No puede hacer otra cosa Con subir Vale Vamos a mantener Esta terna Vamos a mantener A Mohamed A ver si tenemos Más suerte En el tercer partido Hemos conseguido Pues dos empates No, no A ver si conseguimos La victoria Con el Atlético Lo voy a Lo voy a simular Y voy a guardar A mi delantero Me da igual Me da igual que me metan Siete millones de goles Paso de que me lesione A los delantero Me han ganado En la ida No sé 5-0 Por ahí ¿Sabes? Me he ganado Contra Contra Cartagena Cartagena Contra Cartagena No lo veo Sexto Háguelo Multimedia Comenta Estaba leyendo La crítica De la nueva película De Resident Evil Al menos Por resumir No son las De Paul W. Anderson Bueno Bueno Pues también Galvez Joder Es que tengo Un defensa De medio millón Reventado A ver si se recupera Vamos a dejar La Galvez Ahí Y Venga Vamos al día Oye Alegría Subí un montón De dinero Yo es que La Resident Evil Como intentan Trasladar De mala forma Al cine Es que El lenguaje Del cine El lenguaje O sea Según el lenguaje De expresión Según El 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 arte Donde uno se expresa No se puede Trasladar Literalmente Tienes que hacer Una adaptación En condición Entonces Con la de Resident Evil Igual que pasa Con todas las áreas De anime De De Japón Las intentan Trasladar De forma literal Es que es imposible Un videojuego Tiene su lenguaje Y su forma De expresarse Y las películas Tienen otro Y los guiones Pues no pueden tener Ese Sin sentido Metiendo simplemente Cachivaches Y Acenas No sé yo Si estará bien O no No sé De videojuego Últimamente La verdad Que no he visto Nada De No recuerdo Esa película Cuidado Esa es la de Guardia ¿No? Uuuh Que bien Como empieza Iván Azón Iván Azón Empieza Va sacando Muy bien Azón Te ve a convertir Tiene una super estrella Ahora es mi fiesta Al final le he dado Continúan atacando Corner No, no No es más No es más que está Mi portero Del millón de dólares Bueno, en realidad De nuevo Al compañero Con su razón Comenta Al parecer Mejora un poquito Recalco un poquito Las de Anderson Bueno, pero si es que tampoco O sea No esperemos maravillas Yo tampoco quiero una película buena Yo quiero una película Que esté bien Y que no me tome por idiota Porque A ver Las de Resident Evil Al final Hicieron una especie De subgénero Dentro del Subgénero De terror De acción No sé Al final Incluso Hay cierto placer Culpable En algunas películas Que sale Mira Jojovic Sale ahí Haciendo muchas cosas Si te gusta Mira Jojovic Pues vas a disfrutar Ahora No se la han dejado quitar Se supone Que Resident Evil Tiene muy buena historia ¿No? Para contarla Y que da miedo De verdad No No buscando El gore Ni a casquería Que también Pero No sé Que el gore Y la casquería Está bien Sobre todo Cuando da miedo O sea Como ves que los personajes Los pueden descuartizar Por ejemplo El hostel Yo creo que es el mejor ejemplo De películas de casquería O gore Donde te preocupa A ver mil Que por los personajes Y sabes que Que va a acabar mal Se ha sacado amarilla Y muy justamente A mi hostel La primera Me encantó Y la de La de Shao Pues bueno Pues está bien También Son películas Que también La recibe Excelente parada Lo ha hecho muy bien Pues yo que sé Resident Evil También tiene esa parte ¿No? De Y aparte Resident Evil El videojuego El primero La esencia Yo creo que Lo que más nos gusta Era Explorar Pero Explorar Acojonar No A lo mejor Como en visas Pero Un poquito Asustar Ya sabes Que te podías Patacar con pistolas Pero Si te veías rodeado Con el control Que tenías Por muchos zombies Se te complicaban Las cosas El árbitro No 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 Eso Si Que todo El mundo Espera Por ejemplo La de Silent Hill Todo El mundo Dice Que es buena La primera Bueno La primera Es la única Que hay En este Silent Hill Pero Yo creo Que se podría Mejor Y Que le Falta Algo Del Espíritu Del Videojuego El Videojuego Si Tiene Más Terror Psicológico Que La Resident Evil No Busca La Silent Hill Si que lo intentan seriamente Comenta Intento hacer memoria Y creo que no recuerdo Un film que iguale Al menos La esencia del juego En el que se basa Pero no caigo ahora Silent Hill Lo intento Y yo creo que está bien Un craft Un craft Está chula Comenta De Silent Hill Salieron dos Ah salieron dos Pues yo solo recuerdo Una Así sería De gran calidad Pero de Silent Hill Lo intenta Lo intento Me ha tenido Un buen presupuesto No está mal Y Yo ando muy bien Con las paroletas Necesito un segundo A que lo multimedio Que confirme Comenta Pues yo solo vi una Desconozco esa segunda parte Porque seguramente Señora de esta Seguramente Señora de esta Que salieron Hace dos o tres años Es que es verdad Que el cine Últimamente Es muy anodino Últimamente Salen películas No tentean Ni que salen Comenta No se estreno En cine Colón El tema De las plataformas Y tal Y de las series Ya uno no sabe Si son películas Si son series Lo que Están Un volazo Un volazo Ocho que centro Un tío Y mi portero Bueno, bueno O sea Cramwell 11111 Comenta Está basada En la tercera parte Yo creo que por ejemplo La de Warcraft Si está bien La de Warcraft A ver No te pueden trasladar La mecánica del juego Yo creo que es un esquilipollas Intentar narrar O meterle Una reacción A la mecánica del juego De controlar Los ejércitos Dos personajes Subirlo de nivel Eso me parece una estúpida Es lo que digo No El lenguaje de cine No Es que están contando historias No te pueden Meter Bueno Otro empate Bueno Por lo menos Nos vamos a perder Venga Nos queda el último partido A ver si consigue una victoria Si consigue una victoria Escalaríamos Una posición Otra cosa O que Espérate Que seguro que me van a superar Real Sociedad A jugar Real Sociedad Si El fue el labrada Cuando tiene 25 Pues si me puede superar A ver Contra quien juega El fue el labrada Ha ganado No ha superado Hostia Hemos bajado El puesto 15 Venga Vamos a jugar El último Vale Este no Este no lo juego Este lo que voy a hacer Es sacar a mis dos Estrellas Aguilo Multimedia Saco Comenta Mortal Kombat Y Street Feater Si sé que son Memes en celuloides Ja 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 Vale Saco mis dos Mis dos delanteras Estrellas Y a mi defensa Que se estaba recuperando Lo voy a dejar También en el banquillo Este partido Lo emulamos Si Ya nos han echado La copa rupa Si ¿Cuánto perdimos? ¿Dónde estamos? Nosotros 4-0 Paso Paso Nada Nada 4-2 4-2 Ya está Ya está Ya está Hemos perdido Yo me conformo Con no tener mucho lesionado Si me ha lesionado alguien Ya voy a llorar Este aquí Y este aquí Venga Vamos a jugar al último Estamos fuera de la copa de rey Para que no pasa nada Me han ganado Un 8-2 Al Atlético Madrid Normal Va Es que Los jugadores que tengo Venga Este tendríamos que intentar ganarlo Está la cosa Oye Que no se recupera Lo saco de la convocatoria A Galvez Voy a sacarlo de la convocatoria A ver si Fuera Se recupera mejor Silla Tendría que aprobar Una de estas delanteras Que seguro Me estoy perdiendo Una estrella Bueno pues ya Están apasionados Venga Vamos a ir En el último partido De las jornadas Y ya Nos ponemos con Nos ponemos con El jugón Con la primera casa Con A ver si encontramos Todos los 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 Coño Ahí Ahí Lo estamos Dando Ahí Ahí Controla Controla Esto 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 Hemos combinado Bien Un balón Perfecto Vamos a Vamos a Hacer portar El Defensa Ese Defensa Me Recibe el pase Y ataca Peligrosamente Para Vale Para Saque De Van La indecencia Que cierra Camos Super Lento Pero Es bueno Pasar ¿Por qué? Le robó la cartera Corre, corre Ahí Qué buena moja Tú solo Ha intentado, ¿eh? Tiene punto Recibe el pase Ahí, tú solo, Iván Tú solo, Iván La sacó Esta jugada huele a peligro Qué bien tocan Mierda, pero el juego genial Mierda Me pasaba a ir a tocar Ahora que ha disparado Eso Esta jugada huele a peligro No, no, no Vale, ahora estoy jugando muy bien Al toque, venga De aquí Ay, no ha podido Se le ha quedado Mierda Mierda No, no, no No me la echa No me la echa Vale No me la echa No me la echa No me la echa Me ha echado la jugada Ña, ña, ña Mi portero De millón de euros ¡Toma, mola! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Mi estrella Muy bien Confiaba en ti Lo has hecho muy bien Conate Ah, se llama Mojaconate 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 Qué nombre más curioso Muy bien, Mojaconate Confío en ti 300.000 cash Bien indactiva 300.000 euros De frío en mi portero No, yo se llama un juguete Lo más cercano No se lo quedó 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 Te va a salir mi portero A que Iván también va a matar un golillo Me acuerdo la victoria Mi defensa Mi defensa tiene ahí un claro hueco Me he intentado sacar la jugada Arrón, arrón Y Borja, eh, Borja también ha sido un gran fichaje He hecho muy bien vendiendo al defensa ese que valía Pero bueno, pero qué parador Excelente intervención del portero, eh Esto le da confianza Y cambiando a defensa por... Cosita que necesito Buenísima parada del portero No ha pitado nada Entrada correcta Qué buena, qué buena ahí, ahí Es un poco contra Excelente parada Lo ha hecho muy bien Ahí, me la moja No pillao Y ya está Ahí, no, 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 no Ya, esto es interior Que me ha dado un gol, hombre Uy Serena Joder, al final chica ando agua Me cago un día mal Encuentra un compañero para pasarle la pelota Qué bien la sacó Y me da mal las cosas Disparo, me da mal las cosas La juega en cortito Hostia, todavía te queda una oportunidad La ha tenido ahí, eh Todavía ha tenido Qué minuto Minuto novenita No, 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 no ha podido coger Ha sido demasiado fantástica la jugada Bueno, otro empate Cuatro empates Bueno, pues al menos ya no evitamos Ya no evitamos perder tantos puntos Pues nos conformamos con lo que hemos visto Que no es poco No, macho Pues vaya comentario de mierda Son diez mil euros el comentario Bueno, pues nos quedamos con veintiocho puntos Y con otros cuatro empates más Somos los rayos del empate A ver si pronto empezamos con las victorias Porque vaya telita Vale, vamos a terminar la jornada esta Quiero decir Vamos a ver en qué posición nos quedamos Que seguramente pues Real Sociedad Está ya puntito de superarnos Con que gane un partido Nos manda Cerca de la línea peligrosa Bueno, estamos lejilla Estamos con veintiocho puntos Y para entrar en descenso Bueno, estamos lejos Estamos lejos Para un partido Acuérdate Ya nos quedamos ahí Bueno, pues yo creo que son unas buenas jornadas Son jornadas de medio transición No nos están castigando mucho las lesiones Podríamos probar, ¿no? Cambiar de vez en cuando Poner a Al señor Sergio Que va muy bien de cabeza En vez de Boch Así nos vamos dosificando Bueno, pues es muy buena jornada Yo creo que es una jornada estupenda No me puedo quejar Porque Respecto a otras jornadas Salud Y Y Y Y ¡Suscríbete al canal!